Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy a nuestro acto de presentación de candidatura para las elecciones municipales del 26 de mayo. Nuestra candidatura es un equipo conformado por personas que vienen de la sociedad civil, profesionales con experiencia y conocimiento en distintos sectores, personas comprometidas y sobre todo llenas de ilusión y ganas de trabajar por enriquecer y mejorar nuestro pueblo. Nuestro objetivo es escuchar las necesidades e inquietudes de los ruteños y ruteñas. Con este fin hemos confiado en Juanma Morales para liderar nuestra candidatura. ¿Y qué decir de Juanma? Persona honrada, humilde, trabajador, profesor de formación profesional y además posee una amplia experiencia en la empresa privada. Ante todo Juanma es alguien que sabe escuchar y estamos convencidos de que junto al respaldo del resto del equipo sabrá llevar al rute al lugar que le corresponde. Dicho esto, es un honor para mí presentarle hoy a nuestro candidato a la alcaldía de rute y además futuro alcalde de rute, al cual sin más preámbulos cedo la palabra. ¡Vamos ciudadanos! ¡Vamos rute! ¡Vamos Juanma! Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí porque es un gran honor recibiros en nuestro local, en nuestro humilde local. Ciudadanos es mucho más que un partido político. Al final es un instrumento de transformación, cambios sociales. Por eso, cada vez más en nuestro proyecto abierto a la sociedad caben todos y todas. Y todos y todas son bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí para cambiar y mejorar la situación de ruta. Nuestro pueblo, al tanto que apreciamos, tenemos que evolucionar y cambiarlo. En este discurso de presentación quiero agradecer en primer lugar al pueblo por este recibimiento tan agradable y cercano que nos dan cuando vamos por las calles repartiendo nuestros folletos, haciendo nuestras visitas, repartiendo nuestros globos, nuestra publicidad. Es un agrado que la gente tenga bien contarnos sus problemas, sus inquietudes y nosotros estamos aquí para escuchar eso. Doy las gracias también a mi familia, a mis amigos, vosotros que estáis aquí, porque sin vosotros y vuestro apoyo esto no sería posible. Gracias a todos los vecinos, las vecinas, que nos escucháis aquí, que nos veréis en la radio, que nos veréis por internet, nos escucharéis en algún medio de comunicación. Gracias a la dirección de Ciudadanos, que en todo momento ha apoyado este proyecto tan importante. Ciudadanos en España apoya a Rute y eso es un gran punto para nosotros. Hoy es nuestro día, el día de todos los ciudadanos y ciudadanas de Rute, el día de partida para escuchar con el corazón la situación de los ruteños y ruteñas. Para eso estamos aquí, para que se escuche vuestra palabra, vuestras propuestas, que nos contéis vuestras inquietudes, las necesidades. ¿Cómo no? Agradecer a mis compañeros y compañeras de partido, que son un pilar fundamental de este proyecto y son las personas que van a participar en la ejecución y en la realización de todos y cada uno de los proyectos que Ciudadanos tiene en Rute. Es un apoyo muy importante. Un partido que tiene fuerza y coherencia, la misma fuerza y coherencia que queremos que nuestro pueblo cuente con ella. Hablando de coherencia, puedo decir, podemos hablar de cualquiera de los componentes que forman nuestro equipo. Voy a comenzar hablando de María José García. Un apoyo importante, aparte de contar con mucha sensatez, es una persona con grandísimo valor. Puedes levantarte, que te vean muy estable, emprendedora y no cabe duda que una gran empresaria. Además de María José, contamos con una importante fuente de juventud que goza, afortunadamente, una representación muy importante en el grupo. Hablamos de Estefanía Pulido, licenciada en Derecho, Administración y Dirección de Empresas, de gran persistencia y trabajadora incansable. Contamos con la experiencia de Leandro López, la voz de la experiencia, como vengo a decir, un gran trabajador de una dilatada experiencia en el ámbito profesional de la panadería, muchos conocidos. También un activista en su época revolucionaria de la política, que le debemos mucho. Además, tenemos un estudiante de Derecho, Juan Francisco García, que actualmente está terminando la graduación, termina el último curso, dispuesto a poner todo su conocimiento a la defensa de Rute, su hermana, Raquel García Rama, que en estos momentos no puede acompañarnos porque está afortunadamente trabajando. Es una emprendedora del pueblo de Rute, muy relacionada con el sector del deporte, una persona también muy joven. Pionera en la destilación, María Dolores Lucena, que desafortunadamente no puede acompañarnos y afortunadamente puede estar realizando otras actividades. Emprendedor y empresario. Conocedor Antonio Martínez, de innumerables lugares, costumbres que por su dedicación profesional de comercial aporta ese importantísimo conocimiento al proyecto, haciéndose notar también su conocimiento en el tema del deporte. Jóven y emprendedor. Dos adjetivos que nos gustan destacar de él, Sergio Herrero, un empresario del sector del metal, que creo que no ha venido todavía, ¿no? Que compaginando entre la empresa y la vida familiar, siempre saca algún momentito para apoyarnos en este gran proyecto. Seguimos hablando de jóvenes prometedores y comprometidos, como Amelia Ronda, diplomada en enfermería, dispuesta a defender el valor que tiene la importancia de la salud, que tiene la importancia que tiene darle una mayor visibilidad en la prevención. Además, también contamos con un luchador inagotable, Francisco Manuel Trujillo, que tiene una gran habilidad de transmitir una gran energía, dedicado al mundo del transporte durante muchos años. Y cansado de ver envejecer al pueblo, decidió con una fuerte convicción aceptar formar parte de este proyecto. Rosario Morales, más conocida como Echari Morales, la conozco de toda la vida, ¿no? Muy importante en el proyecto también, una persona con muchísimas capacidades, psicóloga y logopeda, experta en el ámbito de los mayores y en el envejecimiento activo. Tiene una dilatada experiencia en el ámbito de servicios sociales y comunitarios. Este, junto a las personas que, pues, no han podido asistir hoy, forman parte de nuestro equipo, unas personas muy cualificadas. Agradecerles en todo momento que hayan tenido la confianza y la deferencia para confiar en mí, valga la redundancia, para encabezar este proyecto tan importante. Estoy seguro que con su trabajo y nuestro esfuerzo y con todos vosotros llevaremos esto a un buen fin. Ruteños y ruteñas que nacimos, crecimos y vivimos en este pueblo maravilloso, que hemos vivido, hemos visto entre unos y los otros a lo largo de la historia disputas políticas. Eso tiene que cambiar. Si uno hace un proyecto, los que entran no lo continúan. Esto es incoherente. Dejemos las disputas, las diferencias, pensemos en rute. Ha llegado el momento del pueblo, que hable el pueblo. Ha llegado el momento de que se reconozca el trabajo de nuestros antepasados, nuestros padres y madres, abuelos, abuelas, sus padres que trabajaron, lucharon y se esforzaron al máximo para dejarnos un mundo mejor en el que ellos desafortunadamente vivieron en muchos casos. Hoy, que paseamos por rute y sus pedanías y con desmotivación e impotencia, vemos la dejadez que existe en muchos casos. El trabajo que debería hacerse y no se hace. ¿Qué han hecho hasta hoy los dirigentes políticos que existen? ¿Qué han hecho por nuestro pueblo? Pensemos. Volvamos la vista atrás. Rute, su gente, su industria, floreciente, llevó el nombre de rute a los más diversos rincones del mundo, conociéndose en cada rincón del planeta. ¿Y qué ocurre ahora? Hoy día, los jóvenes, los vecinos y vecinas de rute, nuestro pueblo, en muchos casos tienen que marchar, emigrarse. No porque estén deseosos de irse, sino porque el trabajo y la política les corta la ala, les disminuye la posibilidad de realizarse como personas trabajadoras en su pueblo. Pero esto va a cambiar con la colaboración de todos y todas. Estamos aquí para que junto a vosotros, vosotras, los aquí presentes, los que nos veáis por otros medios, todos somos partícipes de este cambio, de la mejora de la situación. Si la apuesta y ayuda de todos vosotros, esto no tiene sentido. ¿Quién no se ha quejado muchos momentos de la situación del pueblo? En las calles, en las plazas, en los corrillos. Pues ha llegado el momento de que cambiemos esta situación y evolucionemos. ¿Quién no ve las deficiencias que hay a nuestro alrededor? La infraestructura. Siempre hablamos del defecto que tenemos en infraestructura, la falta de infraestructura, las rondas, las calles, las aceras. No basta con comentar y criticar. Confiamos en que este proyecto, confiamos porque nosotros y vosotros tenemos la parte, la oportunidad de cambiar esto. RUTE tiene que ser sinónimo de bienestar, de agrado, de encanto. El gran pueblo que todos debemos tener y del que todos debemos sentirnos orgullosos. No quiero dilatar mucho esto porque quería que fuese un acto de presentación sencillo, cortito. Sí quería destacar porque, desafortunadamente, el viernes pasado ocurrió la muerte de una persona muy vinculada con la política, Alfredo Pérez Rubalcaba, y teníamos previsto desarrollar este acto en ese momento. Y agradecer a la gente que vino en ese momento, la que iba a venir, y a todo el pueblo. Quiero dar las gracias a los medios de comunicación que nos hacen visibles, que nos hacen estar en la calle. Vamos a ir poco a poco retransmitiendo nuestro programa electoral. Veréis unos folletitos como estos, en los que en la parte de atrás viene parte del programa. Un programa muy extenso que hemos querido resumir en seis puntos. Seis puntos muy importantes que iremos desarrollando a lo largo de esta semana en diferentes puntos del municipio. Cuando lo veáis, leedlo bien, preguntarnos cuando nos veáis en la calle. Sin más, agradeceros a todos vuestra asistencia. No vamos a dilatarnos más. Y sí quiero haceros hincapié de que el voto es importante. El día 26 esto va a cambiar. Rute tiene que evolucionar y mejorar. Y entre todos, vamos a hacerlo. El día 26 de mayo, vamos Rute, vamos Ciudadanos, vamos todos. Muchas gracias. Gracias.